Hay muchas personas que vienen con excusas. No, porque es que yo soy hijo de padres divorciados. O es que yo me crié en un barrio muy malo. Ninguna de esas fueron excusas para Pablo lograr su sueño. Eso es lo que te daba más coraje. Yo crecí en uno de los barrios más bajos de Las Vegas. También yo escuché que Pablo también quiso hacer su propio restaurante. ¿Cuándo fue eso? Perdí el restaurante, lo vendí, perdí mucho dinero ahí. Y pues perdí seis casas, perdí todo. El negocio se fue para abajo. Hola, buenos días. Hoy tengo el placer de entrevistar a Pablo Covarrubia. Es el dueño de una de las top número uno de compañías de Real Estate en Las Vegas. También dueño de una compañía de préstamo y tiene también una compañía de título. Es dueño de 27 propiedades y su agencia de Real Estate tiene 275 agentes. Ha sido nominado como en los últimos tres años como la top número uno de la agencia de Real Estate Latina. Número uno en Las Vegas por varios años consecutivos, ¿verdad? Por cuatro años, Juan Carlos. Cuatro años. Gracias por invitarme a tu podcast. Y pues sí, sí. Tengo 24 años haciendo Real Estate. Gracias a Dios, aquí estamos. ¿Me entiendes? Aquí estamos logrando muchas cosas. Soy dueño de United Realty Group, que tenemos 275 agentes y tenemos dos locaciones. Y estamos creciendo en ese aspecto. Pablo, para mí es un súper placer que me hayas conseguido esta entrevista. Esta es un podcast, una historia de éxito. Y la misión que tenemos en este podcast es de conocer qué hay detrás de ese Pablo que ha llegado a todo este éxito. O sea, como hizo Napoleon Hill, entrevistando a 500 millonarios en el libro de Thin and Grow Rich, Piensa y Crece Rico, como te lo voy a dejar por acá para que ustedes lo oigan, si no lo han leído aún. ¿Has leído ese libro, Pablo? Sí. ¿Te enseñó algo ese libro? Mucho, mucho. Bueno, esa es la misión que tenemos con este podcast, aprender nosotros en la comunidad latina. La idea mía es entrevistar a personas que han tenido éxito, a las que pueda llegar a 500 personas. La verdad que sería, es tremendo placer conocer cómo Pablo llega hasta ahí. Primero, Pablo, ¿de dónde eres? Mira, yo nací en México, Nayarit, México, y nos vinimos muy chiquitos. Yo tenía cinco años cuando llegamos aquí en Las Vegas. Ya hemos vivido aquí en Las Vegas desde que yo tengo cinco años de edad. Aquí crecimos. ¿Cinco años de edad llegaste aquí a este país? Sí. ¿Tus padres, también de México, vinieron para acá y te trajeron de cinco años? Sí. Sí, ellos nos vinimos de México cuando yo tenía cinco años. Entonces, ellos emigraron a este país. ¿Vinieron como inmigrantes? Sí. ¿Legal o tuvieron que encontrar fronteras? No, este, mi papá ya tenía, este, mi papá se vino primero en, estamos hablando de los años 60, en el 70, más o menos. ¿Tú no vienes así? Y después, no, este, apenas yo tenía, nací en el 69, tengo 55 años, pero, este, ellos, ellos, mi papá estuvo aquí primero y después nos trajo a nosotros, ¿verdad? Con mi mamá y mis otros hermanos, mis hermanos grandes estuvieron aquí primero. Los cuatro más grandes se vinieron con mi papá primero, ¿verdad? Y después nosotros nos vinimos para acá y, este, ya nos unimos todos. ¿Ya tu papá había venido acá a los Estados Unidos, aquí a Las Vegas? Él, él vivió en la, en la frontera de San Luis, Río Colorado y se vino, trabajaba aquí en el, donde se llaman los fields, piscando naranja, lechuga y todo eso. Unos años después se vino aquí a Las Vegas. ¿Por qué a Las Vegas? Parece que la historia, no sé exactamente la historia, Juan Carlos, pero un tío mío se había venido para acá, para Las Vegas. Entonces, ellos se vinieron para acá y empezaron su, su vida aquí en Las Vegas. ¿Por qué la familia de Pablo decide salir de México? Yo creo que es como todas las familias, Juan Carlos, de los países de nosotros, queremos algo mejor, ¿me entiendes? Andamos buscando mejor estilo de vida, mejores oportunidades en el aspecto de, de financiera. México es un muy, muy lindo país. Yo le agradezco mucho a México, estuve en México. Una de las cosas que me vine para acá también, estando en México, pensé yo quedarme ya de uno en México, pero una de las cosas fue el, el crimen, un poco, ¿era eso también alguna preocupación que usted tenía o estaba en un área de ustedes que no, no había? Pues mira, yo me vine desde cinco años, yo no sabía realmente, ¿me entiendes?, crímenes o gobierno, todo eso, ¿me entiendes? Nunca platiqué con mi, con mi papá la razón que se vino, pero me imagino que igual, este, él se vino a aventurar acá, a este, hallar mejores formas de vida, ¿me entiendes? Y, como te digo, yo me imagino que, que casi la mayoría de las familias que se vienen para acá es para mejorar, ¿verdad? Yo más o menos he escuchado un poco su historia porque ya llegamos un tiempo, yo también trabajo para la compañía United Realty Group y, más o menos, ¿cómo fue esa historia de Pablo cuando chiquito? ¿Tú venías de familias con, con dinero o, o cómo fue ese, ese, ese crecimiento de Pablo en su niñez? Niñez. Bueno, esta es una historia de éxito, si le está gustando este video hasta ahora, por favor, póngame en los comentarios a quién le gustaría a usted que entrevistara en el próximo video, ¿cuál es esa historia de éxito o cuál es ese ídolo que conoce usted o cuál es ese emprendedor, dueño de negocio que le gustaría que yo lo entrevistara para ver si le hago su sueño realidad? Así que, si tiene alguien en mente, pongo en los comentarios y, ¿qué fue la parte que más le gustó de este video? Pónme en los comentarios. Seguimos con la historia de éxito. Ha sido un largo, un largo viaje en mi vida. Este, no vinimos de familia con dinero. Yo, este, cuando llegué, llegamos aquí a Estados Unidos, bebíamos en una, en una casita de renta allá en North Las Vegas, allá por el Jerry's Nugget, allá por la, por aquella área. Y, este, y después nos movimos a una casa de gobierno, porque el gobierno nos ayuda, housing, que le llaman, ¿verdad? Vimos en una casa de gobierno. Yo pienso que cuando estaba en el segundo grado, yo de, de primaria, este, llegamos a la casa de gobierno, que era ahí, este, ahí por la, por la 28 y, este, Charleston, por ahí más o menos. Y ahí duramos como 20, yo creo que más de 20 años ahí viviendo en la casa de gobierno. Yo crecí en uno de los barrios, ¿qué te voy a decir? Este, más, malos, más bajos de, de Las Vegas, ¿verdad? ¿Charlotte y qué? Eh, y 28, la 28, sí. Era un complejo de, de casas de gobierno, ¿verdad? Y, pues, ahí vivían muchas familias hispanas. En ese entonces, yo pienso que eran el 77, más o menos. El 77. Ajá, que, que nos movimos ahí. Y de ahí ya, este, pues, ahí crecimos, ¿me entiendes? Con toda la gente ahí en el barrio, ¿me entiendes? Y, pues, yo, yo vi droga, vi, vi matanzas, vi, vi muchas cosas, ¿me entiendes? Porque, ah, la calle 28 era famosa por, por gangsters, ¿me entiendes? Por, ah, pandilleros. Y, y había otras pandillas acá y acá. Y yo, gracias a Dios, este, yo tenía una visión, una visión desde que estaba chiquito, Juan Carlos. Y crecí, este, ah, yo a veces lloraba en las noches porque yo no tenía tenis de Converse, que les llamaban, ¿me entiendes? Que eran famosos en ese tiempo. No tenía Levi's, pero era la escuela. Y tenía mucho coraje con la vida, con Dios, ¿me entiendes? Y nunca tuve alguien que me, que me guiara, que me hiciera mentorship, ¿me entiendes? Para yo decir, bueno, voy a seguir este paso, voy a seguir para acá y para acá. Mi más grande mentor ha sido Dios. Sí, este, yo creo. ¿Alguna religión en específico? Mira, yo soy cristiano, ¿me entiendes? Yo me considero cristiano y la religión, mira, la religión, Juan Carlos, la hace el hombre. La religión cristiana tiene sus reglas, la religión católica tiene sus reglas. Yo creo en Dios, creo en el universo, creo que somos energía y creo que las palabras que nosotros hablamos le damos vida. Cada mente es un mundo, ¿me entiendes? Tú eres un mundo, ¿me entiendes? En tu mente. Por eso, la compañía de nosotros, a United Realty, el logo de nosotros es United Realty Group, the world is yours. Porque el mundo es de nosotros, tenemos muchas opciones. Cuando nacemos, dicen, bueno, en inglés, ¿verdad? Este, dices, you got a B, B, C, D. La B es para, you're born, naciste. La D es death, es la muerte. Y la C, que dice choices, que tenemos muchas opciones en la vida, muchas decisiones que tienes que hacer, choices. Entonces, todos tenemos eso. Decidí, desde chiquito, que yo iba a tener dinero un día y que iba a tener un carro bueno, que iba a tener una casa grande y que iba a tener mucho dinero. Y eso se me quedó en mi subconsciente y todos los años que yo estuve ahí en el barrio, yo pensaba así. Me dormía, visualizaba que yo tenía dinero. Hay gente que no cree en eso, yo creo 100%, ¿me entiendes? En eso. Eso es lo que dice el libro de Think and Grow Rich. Exactamente. Tienes que visualizarlo. Sí. Y otra cosa que yo hago mucho es, si yo le pido al universo, a Dios, gracias, yo no le digo que quiero 300 agentes. Yo le digo, gracias, universo, gracias, Dios, por mis 300 agentes. Ya los tengo. Esto lo visualiza, ya los tiene. Aunque no has llegado allá, ya los tengo. Ya los tienes. Eso yo lo aprendí desde chiquito y Dios me dio ese don porque nadie me enseñó. Nadie me enseñó a pensar así. Yo ya nací con ese don, porque todos tenemos dones en la vida, entonces yo nací con eso. A mí nadie me enseñó nadie. Mi padre nunca fue un mentor para mí, nada. Él estuvo la mitad afuera y la mitad con nosotros, porque él tenía otra familia, ¿me entiendes? Y en sí, yo crecí con coraje, ¿me entiendes? Yo lo que le digo a la gente es que yo fui dishwasher. Mi primer trabajo fue lavar trastes a los 16 años. Y yo de mi high school, bueno, ahora ya está en el East Side, Las Vegas High School, estaba en el downtown, en la Bridger y las 6. Y de allí yo corría al plaza, al casino que está en medio del Fremont, porque no tenía carro. Pero yo salía a la una y media de la tarde y me iba a trabajar a las dos, pero a veces corría porque no tenía carro para llegar al trabajo. So, yo agarré mi licencia de real estate trabajando dos trabajos. Trabajaba en el Bellagio y trabajaba en el Plaza Hotel. Y después pedí un permiso en el Plaza y fui a agarrar mi licencia. Y hice por casi como un año real estate y los dos trabajos de cocinero. Después subí, ¿me entiendes? Empecé el dishwasher, empecé ayudando a los cocineros y luego me hice cocinero. Pero yo no quería eso, yo tenía una visión un poquito más grande. Sí me gusta cocinar, pero no me gustaba el dinero que pagaban. Vamos un poquito más atrás, vamos a darle un poquito más atrás, porque yo me quiero imaginar. Y gracias por compartir esto, Pablo, porque muchas personas a veces piensan que las cosas se heredan o las cosas salen. Porque Pablo a lo mejor fue al casino y se ganó una lotería. Y hay mucho sacrificio detrás de este resultado, ¿verdad? Es un factor común que yo he visto. Y todas las personas que nos están mirando en estos momentos, pues se pueden inspirar en este ejemplo que estamos escuchando acá. Me encanta esto, estoy compartiendo esto, porque así la gente puede saber cuál es el camino. Y que nadie, porque a veces la gente dice, yo no puedo, y se ponen ese mismo freno. Yo comparto 100% que tú tienes que visualizar y tienes que pedir, ¿me entiendes? Tienes que pedir a dónde quieres ir. Y ese fue su caso, estabas un niño, cinco años, padre divorciado. ¿A qué edad se divorcia sus padres? Pues mira, mi padre, él fue un aventurero, ¿me entiendes? Él, como te digo, él vino para acá primero, nosotros estábamos en México, y él ya andaba acá desde chiquito. Mi padre, incluso, pues este año perdí a mi papá y a mi mamá, a los dos, cuatro meses separados. Perdí a mi papá y luego mi mamá murió también a los cuatro meses. ¿El mismo año? Sí, este año, fue duro, ¿me entiendes? Pero pues mi papá era un aventurero, él salió de su casa, de la casa de mi abuelita, a los 13 años de edad. ¿13? 13 años, solito. Se vino de Nayarit, que es el sur de México, más para el sur. Y se vino hasta la frontera, él solito, con otros muchachos. Y ya, empezó su vida acá, iba para allá, nos visitaba, pero ya tenía su relación acá, ¿me entiendes? Con alguien más. Tienes hermanos, me imagino, por parte de padre y por parte de madre, ¿no? No, somos nueve en total, de la misma mamá y mi papá. Aparte de su papá, también tiene otros hijos con otros hijos. Sí, mi papá sí, pero mi mamá tuvo nueve hijos de mi papá. Cada vez que iba para allá, le decían un chaval. Y así funcionó, ¿me entiendes? Pero, contigo, yo no tuve un mentor, mi papá, pues es mi sangre, lo que hice mucho. Yo, te digo, he aprendido muchas cosas. Lo que me ha ayudado a mí en la vida, y te voy a ser honesto, es me acerqué más a Dios, ¿me entiendes? Creía en Dios, pero no tenía una relación con Dios. Ahora yo hablo con Dios, yo medito, yo le pido, ¿me entiendes? Y él todo el tiempo me ha dado lo que él le ha pedido, ¿me entiendes? Y es una de las cosas que la gente no cree, pero el universo es grande. Este mundo es abundancia. Lo mismo te cuesta pedir un dólar que un millón de dólares, ¿correcto? Porque vas a limitarte. Yo eso lo llamo en inglés, the skinny goat mentality, ¿me entiendes? Tú ves un chivito allá en la esquina y todos gordos, y hay un flaquito allá que no se acerca porque se conforma con las obras todo el tiempo. Entonces, the skinny goat mentality, absolutamente los hispanos, Juan Carlos, la mayoría sí piensa, ¿me entiendes? Porque si tú ves a un oriental que viene aquí a Estados Unidos, ¿qué es lo que hacen primero? Aprenden inglés, y los ves de dealers y todo, y a los hispanos, ¿dónde los ves? De dishwasher en los casinos. Y esto es lo que las familias que le dicen a sus hijos, los padres, a veces te dicen, no, mijo, si tú tienes arroz y frijoles, estás bien, eso está mal, ¿me entiendes? Porque le estás sembrando una skinny goat mentality, ¿me entiendes? De decir, bueno, con frijoles y, ok, está bien. No, 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 no es pecado comerte un bistec bien jugoso que frijoles y arroz, ¿me entiendes? Dicen, yo sé comer los dos, pero prefiero el steak, ¿me entiendes? Y no es pecado. Hay muchas personas que vienen con excusa. Lo que se dice, no sé si lo puedo decir en YouTube, ¿no? Boach. Y no, porque es que yo soy hijo de padres divorciados. No, porque es que mi papá o mi mamá me tuvo muchos hijos y yo no pude avanzar por eso. O es que yo me crié en un barrio muy malo. Ninguna de esas fueron excusas para Pablo lograr su sueño. Eso es lo que te daba más coraje, poder salir adelante. Sí, claro. Y la gente, la mayoría de la gente va a hacer excusas. Cuando no quieres hacer algo, vas a hacer excusas. ¿Me entiendes? Te pones las muletas y es las excusas de la gente que no quiere hacer las cosas. Eres víctima, andas caminando como una víctima, ¿me entiendes? Como si estás handicapped. Porque la gente hace excusas, Juan Carlos, porque no tienen commitment, no tienen lo que yo llamo las tres Ds. Discipline, dedication and desire. Tienes que tener las tres Ds para ser exitoso. Tienes que tener disciplina, tienes que tener el deseo y dedicación. Pablo, ¿qué estudió Pablo? Cuando terminó la high school, ¿qué estudió Pablo? No, nomás fui a la escuela de real estate. ¿A qué edad tienes tú tu licencia de real estate? Tenía 30 años. ¿Tuviste que trabajar desde muy chiquito? Sí, porque yo tuve mi primera baby a los 17 años de edad. ¿17 años? Ya. ¿Eres padre de tres hijos, me decías? De tres hijos, sí. A los 17 años yo estaba pagando un apartamento, estaba pagando viles y estaba tratando de mantener a mi hija con la mamá. Entonces eso no es excusa para tener éxito. No. Me imagino que con 17 años un hijo ya no puedes estudiar, te tronchas. Ya. ¿Y tu primer trabajo fue a los 16? Sí, empecé de dishwasher lavando platos en el downtown, en Plaza, Hotel Plaza. Y ahí estuve 13 años y después abrí un Bellagio, me fui al Bellagio y estaba trabajando los dos trabajos por dos años y medio de cocinero. ¿Cuánto ganaba un dishwasher en ese momento? Oh, wow. En ese momento, exactamente no me acuerdo, Juan Carlos, pero yo pienso que mi cheque en cada dos semanas eran como 300 y algo. ¿En los dos trabajos o uno solo? En uno solo. Pero ya cuando me fui al Bellagio, ya estaba de cocinero yo en el Plaza y me fui de cocinero en el Bellagio y ya es cuando decidí agarrar mi licencia de real estate. ¿Tú tuviste que estudiar para ser cocinero? No, no, este, mira, yo estuve en el Plaza 13 años, empecé de dishwasher y luego empecé a ayudante de cocinero y luego después me hice cocinero porque yo le decía al chef, cuando yo era dishwasher, le decía al chef, ¿puedo meterme a la línea ahí donde están cocinándolo para aprender? Y cuando era dishwasher, porque yo no quería dejar, yo no quería ser dishwasher, entonces, entonces me decía, ya, ya, ponte el sombrero de cocinero y ven ahí, está bien, ya ven que aprendas. Eso me dio la chance de aprender, o sea, yo en mi break, yo me metía con los cocineros y les ayudaba a aprender, aprender y después cuando hubo un opening ya me pusieron de ayudante de cocinero y de todos modos yo aprendí, aprendí y ya después ya fui cocinero, ¿me entiendes? Y estuve allí 13 años en el Plaza y lo abrí en Bellagio y me fui allí, tuve dos años y medio trabajando los dos trabajos y dije, me estoy matando. ¿Hacías 16 horas al día de trabajo? Sí, sí. ¿16 horas? ¿Por cuánto tiempo duró Pablo trabajando? Como dos años y medio trabajé dos trabajos. ¿Y eso fue, así estuviste hasta los 30 años que empezaste Real Estate? A los 30 años agarré mi licencia y todavía estaba en los dos trabajos, entonces ya cuando agarré mi licencia dije, tengo que hacer algo, ¿me entiendes? Entonces, lo que hice es como, yo creo que seis meses después de agarrar mi licencia, todavía estoy trabajando los dos trabajos y Real Estate, entonces ya dije, ok, ya tengo que decir algo, ¿me entiendes? Porque gracias a Dios que empecé el negocio, empecé bien, ¿me entiendes? Empecé a producir poquito aquí y ya miré mis cheques, bueno, está mejor que acá en el casino. Entonces, ya como al año, después de ganar mi licencia, dejé al plaza, después de 13 años estando ahí y me decían mis compañeros, oye, estás loco, ya tienes 13 años aquí, ya tienes mayoría, ya tienes esto. Digo, mira, un trabajo de cocinero, yo lo hallo allá en la esquina, pero la oportunidad que me está dando la vida para dejar esto y ir a Real Estate, dije, lo voy a agarrar. Y nunca volteé para atrás y nunca he ido para atrás de cocinero, gracias a Dios, ya tengo 24 años haciendo Real Estate. También yo escuché que Pablo también se quiso hacer su propio restaurante, ¿cuándo fue eso? Eso fue una experiencia... Ya te habías hecho, eso fue después de hacerse Real Estate, ¿no? Sí, sí, ya tenía mi licencia y dije, bueno, vamos a invertir dinero, ¿me entiendes?, en un restaurante. Y se me ocurrió abrir un restaurante de mariscos, se llama La Sirena Restaurant, que está en la Sahara y la Eastern. Y lo tuve como por dos años, pero fue antes de la recesión del 2008, 2009, o fue como el 2006. Y lo abrí y después ya cuando estaba cayendo la economía en el 2007, 2008, se fue todo para abajo. Ya no había construcción, ya no había nada, ya no había dinero para ir a comprar mariscos y todo eso. Se me bajó el negocio ahí, se bajó el negocio de Real Estate. Incluso yo perdí seis casas en ese tiempo, porque antes en ese tiempo, pues todos los préstamos... Si estabas respirando, te daban un préstamo. Y si ganabas 15 dólares la hora, te daban una casa de 600 mil dólares. No me hace que pagaras 4 mil, 5 mil dólares al mes, porque así estaban los préstamos antes. Entonces, pues mucha gente se fue para abajo, ¿me entiendes?, incluyendo yo. Perdí el restaurante, lo vendí, perdí mucho dinero ahí, y pues perdí seis casas, perdí todo, el negocio se fue para abajo. Déjame ubicarme en ese momento. 2008, Pablo está perdiendo su restaurante, el mundo se va a caer, la Real Estate, la mejor crisis inmobiliaria de todo. La historia pierde, Pablo, seis casas, todas las casas que me imagino que en la subida, me imagino que adquiriste muchas casas, y las pierdes. Y en 11 decís, bueno, me voy a hacer broker. En ese mismo momento, 2008. Sí, en 2008 ya tenía mi compañía, porque yo todo el tiempo ha sido así, ¿me entiendes? Tratando de buscar qué cosa es next. Ya, tienes que, si te tumba la vida, tienes que sacudirte y seguir. ¿Entiendes? Si todavía estás respirando, you're not done. ¿Me entiendes? No se te acabó el corrido, como dijimos nosotros los hispanos, los mexicanos, entonces, tú tienes que seguir. ¿Me entiendes? La vida te va a pegar, y si te pega, te tienes que sacudir y seguirle. Y es la mentalidad que yo he tenido, y ese don que Dios me dio, de la disciplina que yo tengo, seguir. ¿Eres de los que piensas que cuando te pasan cosas malas, pues algún positivo, algo positivo, un mensaje de Dios te está diciendo para que puedas pasar al próximo nivel? Mira, yo antes era bien negativo, y ahora sí creo eso. Siempre, siempre la vida te va a decir, bueno, tú piensas que vas a ir derecho, y de repente le pegas a una pared. Y no quiere decir que ya se te acabó la vida, ya se acabó todo el mundo, ¿me entiendes? Porque hay ir para la derecha o ir para la izquierda. Y la gente a veces se estrella, y ahí queda. Se mete en la droga, o ya no puedo hacer nada, esto y lo otro, ya me fue mal, y ya. Yo no, yo me he ido mal, me he ido más bien, pero por ti, la disciplina que ha, you know, que me ha caído, me ha levantado, me ha caído, me ha levantado. Si llegaste hasta esta parte del video, a mi canal de YouTube le sirve muchísimo que le des ese like, y que pongas algún comentario. Eso hace que nuestros videos lo puedan ver muchas otras personas. Yo personalmente leo todos los comentarios. Ah, ¿quién soy yo? Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy realtor ingeniero, y estoy aquí para ayudarlo a comprar o vender cualquier propiedad. Mi propósito con estos videos es guiarlo correctamente en todo el proceso hasta que se le entregue esa llave. Así que nos vemos pronto. Chao.